El presidente de la República de Corea, Moon Jae-in, ha declarado que Estados Unidos se ha mostrado dispuestos a dialogar con la República Popular Democrática de Corea. Un portavoz de la Casa Azul señaló el martes que el presidente Moon se pronunció de esta forma durante un encuentro con el presidente de Letonia. Moon también recalcó que Estados Unidos busca activamente que se produzcan unas negociaciones intercoleanas. A principios de esta semana, el vicepresidente del país norteamericano, Mike Pence, comentó que Washington y Seúl ha acordado comunicarse con Pyongyang, aunque Estados Unidos continuará ejerciendo toda la presión posible sobre la RPDC para que ponga fin a su programa nuclear.